bueno bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo vídeo de actualizaciones y otras tecnologías pues en esta ocasión quiero hacerle una invitación muy especial a los usuarios de estos operadores que están aprovechando en las capturas para que ustedes pues sean pacientes en perú más que todo que me han estado comentando en las redes sociales y por supuesto en los comentarios de cada vídeo no piensen ustedes que yo no estoy pendiente claro que estoy pendiente y por esta razón es que estoy elaborando este vídeo para que cada uno de ustedes se sienta totalmente seguro que la actualización se iba a llegar Movistar claro, Entel, Vitel y Twenty pues están pendientes con las actualizaciones más que todo claro que es el que va a la cabeza en este país en cuanto a las actualizaciones y luego le sigue Movistar y luego Entel estos tres operadores como tal, estos tres, perdonen si me enredo un poco la lengua, pero estos tres operadores como tal son los que están llevando la delantera en las actualizaciones del EMUI 10 en Perú y puesto de que se ha retrasado un poco pero no es porque ellos hayan querido sino que están optimizando la actualización para que la puedan implementar de manera segura les comento que acá en Colombia como tal claro que es el operador que más demora las actualizaciones él de igual manera se las implementa a los dispositivos pues hasta el momento con todas precisamente todas las evidencias que he recibido ningún operador se ha quedado atrás con las actualizaciones en el sentido de que se reservan las actualizaciones y no las liberan a sus dispositivos, solo que en Perú se han retrasado un poco y se puede decir que el 98% de los usuarios de Huawei y más que todo de esta comunidad de este canal de YouTube pues reportan que en Perú no les ha llegado todavía la actualización ni al P30 Lite, P Smart 2019, Mate 10 Pro, P20 Pro, Y9 Prime y entre otros dispositivos de Huawei que todavía no han podido recibir ni siquiera parche de seguridad. Estamos aquí a la alerta, a la expectativa y pues la misión de este canal es poderle brindar a cada uno de ustedes noticias actualizadas todos los días. De pronto me he retrasado un poco por problemas de salud pero aquí estoy gracias a Dios nuevamente con ustedes retomando el compromiso de brindarles noticias de actualizaciones diarias y más que todo de Huawei por este canal. Entonces quiero que aprovechemos al máximo queridos amigos nuestros dispositivos mientras esperamos la actualización que de por sí ya claro y Movistar que van a la cabeza en Perú precisamente con las actualizaciones liberarán en el transcurso de esta semana y se estarán pues publicando reportes en este canal con evidencias incluidas para que puedan ser testigos de que Huawei ya está poniéndose las pilas con sus dispositivos. Entonces cualquier inquietud me la dejan en la caja de comentarios puesto de que para eso estoy. No piensen que yo no estoy pendiente precisamente si estoy pendiente de sus comentarios y por esta razón es que elaboro este video. Entonces si no es más deseo que tengan un día lleno de bendiciones. Se me cuidan chicos y por favor nos vemos en un próximo video. Tengan la plena seguridad de que el próximo comentario positivo o la próxima captura de actualizaciones serán las de ustedes. Así de que los espero. Mis redes sociales no me estén escribiendo de seguido. Últimamente he estado un poco indispuesto para poder contestar comentarios en las redes sociales. Pero si estoy atento a los comentarios en YouTube. Les agradezco de todo corazón que obviamente pues estamos ahí sincronizados todos los días. Y si no has activado la campanita de este canal te invito a que lo hagas para que puedas estar pendiente. YouTube te avise cuando subamos un video o que realicemos un nuevo directo. Entonces si no es más pues les invito a que sean pacientes. Ya a partir de esta semana comienzan a liberarse actualizaciones en Perú. Y puesto de que ya el P30 la I está ahí a la espera también de estas actualizaciones. Entonces seguimos sincronizados con las actualizaciones. Y muy pronto les revelaremos cuál será el primer operador de estos cinco. Que están aquí en Perú para liberar las actualizaciones más recientes de juego. Que tengan un día lleno de bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!